Y ustedes se preguntarán dónde es que está Jeremia, acá, acá está. Señores, quiero presentarles a José Aranzábal. Ustedes nos verán aquí y dirán, el señor es mecánico, el señor se dedica a la tornería. Otras épocas son esas. Otras épocas. El señor es artista y voy a ponerle el mote de artista de chatarra o algo por el estilo. Porque usted agarra la chatarra o algo que no se use más. Lucky venga. Lo que viene a las manos es lo que hay que usar. El tema es ese, bueno, a ver, tengo ganas de hacer tal cosa, pero, ah, no, y eso, y aquello. Y entonces te dejás llevar y empezás a sacar eso que está en el aire, digamos, y bueno, va saliendo, va saliendo. Esto va a ser un pajarraco y no sé ni qué va a ir de acá para arriba. El taller al aire libre. Sí, sí. El taller es al aire libre, por eso que... Es una cuestión de que tenés que respirar, porque... En este momento está lloviendo, se escuchan los pajaritos y vos tenés aire para la uva. Sí, aparte, estás soldando esto cuando está en funcionamiento, digamos, no podés estar en una habitación cerrada porque es una nube de humo, porque... Entonces tenés que estar acá. Y aparte hay que disfrutarlo un poco. Me quedo con dos puntos, Diego, de tu creación. La musa inspiradora es el elemento que vas a realizar o encontrás... O sea, utilizás las dos, las dos, la dos, a listo, ¿no? Sí, sí, sí. A veces te decidís hacer tal pieza o tenés un pedido de X, lo que sea, y tenés que encarar para ese lado. Y ahí ves que usás. Pero si no, si te dejas sorprender por lo que tenés a mano, está buenísimo eso, porque sale cualquier cosa. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuándo te diste cuenta que eras un artista? Y ya hace 7, 8 años que estamos acá en Mar del Plata con esto, anteriormente siempre estuve ligado a la mecánica, a los fierros, a todo esto. Pero bueno, por una cuestión de salud, en Buenos Aires largué todo, así en pocas palabras, y nos mudamos así alevosamente al medio del bosque, a Mar de las Pampas. Donde pusimos, ahí pusimos un local. Bueno, había que empezar, había que hacer. Empecé haciendo percheros, lámparas, mesas, cosas, viste, utilitarios. Pero cuando me empecé a dar cuenta, viste, que Mar de las Pampas fue creciendo terriblemente, y había que marcar la diferencia con algo. Entonces ahí me empecé a soltar un poquito más, un poquito más, y bueno, salimos para el lado de la escultura y... ¿El elemento más raro que usaste y lo más raro que inventaste? No, en un momento me pidieron un quijote de un metro veinte. ¿Un quijote de metal? Claro, era para una decoradora, que a su vez le vendía a su cliente. A su cliente. El cliente le pide un quijote de un metro veinte, un metro treinta, color aluminio. Le digo, no, yo realmente, óxido lo mío, viste. Y aparte, un enano así no haría. Le digo, dejame laburar libre y después bebemos. Terminé haciéndolo de dos metros, dos metros y pico. Y le metí resortes de auto, ahí fue de todo. Y la persona cuando lo vio, el cliente, realmente se emocionó y dice, es lo que yo quería. Lo que pasa es que no sabía expresarme. Así que bueno, esa libertad de decir, bueno, que salga lo que salga, eso es genial. Trato de que no me condicionen, aunque me pidan algo, que no me condicionen. Bueno, señores, es José Alanzábal, artista. De chatarra. Sí. ¿Está bien? Es un arte distinto. Sí. Diferente o nuevo. Trato de diseñar algo que no haya, que no vean en otro lado, de tener algo distinto. Arte pop, ¿no? Sí, sí, hay que sorprender todo el tiempo. Aparte, evolucionás y cambiás todo el tiempo, todos los días. Todos los días algo distinto. ¿Algún objetivo? Seguir, 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 aprender. ¿Alguna obra, Diego, que digas? No, en tamaño, quiero agrandar, sí, sí. ¿Querés creer ese tamaño? Y si tuviera... ¿Qué es lo que hizo Marta Minujín, por ejemplo? Si tuviera la estructura que no sea esta, o sea, tener un galpón como tiene que ser. Y en ese galpón me encantaría, porque es un proyecto que tengo, agrupar distintos artistas, que nos combinemos y mezclar todo eso, y ahí hacer obra grande, eso sería genial. Pero bueno, vamos a ver ahora después de la nota por ahí. El artista, José Aranzábal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!